Largaron el premio Mutua. Segundo turno, sale muy juntos, trata de hacer la delantera el 1, saca ventaja sobre el 3, más abierto se viene desempeñando el 6, gana terreno el 8, recorren ya los primeros metros de carrera y va a haber lucha en la vanguardia. Acá avisa, acá avisa 6, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 1, abierto se viene arrimando el 8, a dos cuerpos viene avanzando el 10, a cuerpo y medio viene accionando el 13, a un cuerpo se viene desempeñando el 15, abierto gana terreno el 11, en mitad de codo, 6 como puntero, acciona con el pescuezo de ventaja sobre el 1 que insiste, abierto se viene arrimando el 10, por dentro carga el 13, más abierto el 8, en línea con el 15, desde el fondo el 11 los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes y ahí lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza pasa a comandar el 1, va estirando la ventaja sobre el 6, abierto carga el 10, desde el fondo el 13, más abierto el 16, más atrás lo viene haciendo el 12, descuentan ya los últimos 200 metros de carrera el 1 en la vanguardia, abierto va resueltamente en busca de la vanguardia del 16, más abierto carga el 12, 50 metros finales, domina el 16, saca ventaja sobre el 12, la tercera posición para el 1, y cruzaron el disco.